hola amigas y amigos como están todos espero que estén bien dios mal bendiga estoy aquí son casi las 11 de la noche y estoy aquí con mi hijo en emergencias porque le dolía la pancita y entonces nos tocó venirnos y pues no ha habido videito porque estaba pasando mal los momentos conmigo después de la cirugía dolor de oídos dolor de la boca dolor de la cabeza dolor de estómago así que mañana lunes creo que también me voy a su otro doctor de los oídos o al doctor de cabecera no sé para dónde voy así que tengo muy ocupados los días en este momento y lastimosamente pues les debo un videito acerca del último vídeo que subí no les he dicho para dónde iba pero se los debo así que no más les informo que no estoy pasando tan buenos momentos ahorita pero estamos de bien para la gloria de dios nos vemos en el próximo vídeo